Como es conocimiento de todos, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania han dado positivo en la prueba de COVID-19 que se hicieron este pasado jueves. Al respecto, el gobierno ruso ha ofrecido la ayuda a el gobierno norteamericano a través del centro Gamaleya, quien fue quien creó la primera vacuna contra el COVID-19. Ha ofrecido la ayuda a Trump si pide asistencia a las autoridades rusas. Esta es la información de último momento que se viene manejando a través de los diferentes medios de comunicación internacionales. El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, quien creó la primera vacuna contra el COVID-19, Sputnik, ha afirmado que está listo para ayudar al presidente de Estados Unidos Donald Trump recientemente diagnosticado con coronavirus y este acude a las autoridades rusas en busca de asistencia. En una conversación con Ria Novosti, el director del Centro Gamaleya Alexander Ginsburg, ha recomendado a todo el personal de la Casa Blanca colocarse la vacuna rusa Sputnik. Este viernes, el mandatario norteamericano ha informado a través de su cuenta Twitter que él y su esposa Melania habían dado positivo por COVID-19. La pareja presidencial se sometió este jueves a una prueba de COVID-19 tras confirmarse el diagnóstico positivo de una de las asesoras más cercanas del presidente. La mujer de 31 años viajó este martes a bordo del avión presidencial donde Trump participó en el primer debate electoral con el candidato demócrata. Y también voló este miércoles con el presidente a un mítin en Minnesota. La vacuna Sputnik, desarrollada por el Centro Gamaleya, se registró el 11 de agosto y actualmente se encuentra en la tercera fase de ensayos. Más de 60.000 voluntarios se inscribieron en Moscú para participar en las pruebas y más de 40 países han expresado ya su interés en obtener la respectiva vacuna. Esta es la información de último momento que se manejan en los medios de comunicación internacional. Es que el gobierno ruso le ha ofrecido la ayuda a su homólogo gobierno norteamericano porque quiere ayudarlos con la vacuna Sputnik. Que todos en la Casa Blanca se coloquen la vacuna rusa. Esto ha sido todo por ahora a través de su canal Big Bang Universal. Chao, chao. Chau.